¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso ando callado viendo cómo pasan las almas vacías Hasta en los reales se vuelven falsos y te saludan con hipocresía Pero bueno, no lo culpo porque también sé de qué es culpa mía Ahora paro solo por la calle, no conmigo de tanta seguida Por eso ando callado viendo cómo pasan las almas vacías De chivo no me creo en principio y también con valor Estoy avanzando más de lo que pienso, doblegando esos motores Siempre me he preguntado qué es lo peor de todas esas traiciones Que nunca viene de un enemigo, sino de un amigo que de antes supone Ahora me cuido hasta de mi sombra, ya no hay nadie que a mí más hombre No hay un ruido que me arrependa al silencio que dice mi nombre No, 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 quiero seguir adelante, la mitad está de casa Mi vieja me dijo, hijo, cuida que no entre a casa Que este es tu mejor amigo, puede ser una amenaza Hasta en los reales se vuelven falsos y te saludan con hipocresía Pero bueno, no lo culpo porque también sé de qué es culpa mía Ahora paro solo por la calle, no conmigo de tanta sequía Por eso ando callado viendo cómo pasan las almas vacías Hasta en los reales se vuelven falsos y te saludan con hipocresía Pero bueno, no lo culpo porque también sé de qué es culpa mía Ahora paro solo por la calle, no conmigo de tanta sequía Por eso ando callado viendo cómo pasan las almas vacías Sé que no volverá a pasar, cuántas veces tuve que arriesgar Para cuidar una amistad, pero nunca me dio la lealtad Pensaba lo que pasé, solo viví, me puse en pie Ya la luché, ya te perdí, sé que perdí, pero gané Yo fui igual para cualquiera, yo nunca juzgo a la primera Maleteros a la maletera Salimos de abajo con que hagan la fea Uno que otro soltando fulera No me callamos lleno con la piedra Para el día que me mora, ponganme en los ojos un par de monedas Saben que voy a seguir, regalan mi familia Ellos me apoyan a mí, sé que llegaré aquí En la tierra que nací, mi letra no tiene fin No abandona de ser a mí, estoy en modo triste No le hago caso a los pis, solo vuelto pa' mí Bueno, bueno, vamos a terminar esto con un tema que ya Acá, mis cosas van a escolar, como ya saben Porque, escucha, estos delincuentes La poli les busca, pero No, 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 no Yo tengo que psychoso Yo tengo que psychoso Hey, 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 hey Hey, hey, hey Yeah Yeah Yo veo los pies Yeah, yeah, yeah Okay, okay La Poli me busca A pesar que tenga tabletas en el pantalon Nadie me rebusca La Poli me busca Si quiere llevarme una ceita Que esa mierda a mi no me asusta La Poli me busca A pesar que tenga tabletas en el pantalon Nadie me rebusca La Poli me busca La Poli me busca no me importa si ellos me ven o me quieren quitar toda la monita amenaza por ser superior yo siempre tomando un pino ron a ver un poco de esa porción que para todos los tomos le mando un gente que siempre a mí me ve con rich y los sonidos en la piel y yo siempre aquí lo representé hay que ver lo que voy a tener hay que ver lo que voy a tener en la música me quedaré y si no le gusta me me llega a ver hay que ver lo que voy a tener hay que ver lo que voy a tener hay que ver lo que voy a tener porque yo siempre seré el tipo con los polices mis enemigos me da igual que ellos se quedan superiores eso es usual de todos esos mamones cada día más eso toma a mí me juegan la noche es el que tenga tabletas en el pantalón se quiere llevar una es la que es la guerra a mí no me asusta la poli me busca la poli me busca la poli me busca Muchos aplausos para Camón ¡Fuerto aplauso!